primera reunión entre gustavo petro y carlos fernando galán de que hablaron el presidente de la república se reunió con carlos fernando galán en el marco en la cop 25 el encuentro resultó siendo cordial y de cara a los retos al futuro para la capital del país a 28 días de tomar el mando de la ciudad oficialmente carlos fernando galán ya tiene en su agenda eventos que son propios de un alcalde en funciones de ahí que el alcalde electo haya decidido acompañar a su antecesora claudia lópez a la conferencia sobre el cambio climático con 28 que se está llevando a cabo en dubai allí en representación de colombia se encuentra el presidente gustavo petro quien ya tuvo la oportunidad de efectuar su conferencia sobre la descarbonización en el país a diferencia de que no reportó reuniones con el jefe de estado carlos fernando galán logró concretar su primer encuentro con gustavo petro en medio de un marco de incertidumbre sobre lo que será la relación de los dos mandatarios durante la administración del alcalde electo no obstante pese a las notables diferencias entre las dos las primeras impresiones del encuentro permiten inferir en que el acercamiento inicial fue más bien cordial a través de un trino publicado en la red social x antigua twitter galán registró el encuentro con una fotografía y un resumen básico de los temas que habló con el presidente como no podía ser de otro modo en la reunión saltaron a la vista los puntos de vista opuestos que los dos mandatarios tienen sobre la primera línea del metro después de tocar el que posiblemente fue el punto más álgido de las conversaciones galán y petro discutieron alternativas para ajustar las más estrechas finanzas del sistema de transporte público a la capital los retos en materia de educación prioridad en la agenda de ambos y otros temas de política social como la seguridad alimentaria de los capitalinos más vulnerables tras relatar el sumario grosso modo del encuentro galán extendió la invitación para que ésta sea la primera de muchas reuniones y el inicio de un necesario trabajo conjunto por bogotá